Aquí comienza Honestidad Brutal Radio Ander, la única radio donde el Ander suena posta, mis locuritas. Sin en darnos palos, sin ni siquiera un respiro, la voy a enfrentar con mi caballo, tuerte y mi espada desafirá la sed. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanronero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Y si la noche me encuentra con un cigarro entre mis manos, voy a tomar la decisión. Y si la noche me conviene a descansar, porque mañana esta terca tengo que enfrentar. Que si respiro, que sin dudar, me hace frente día a día. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago al Transfer channel y tengo en mi, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, por ejemplo, mi corazón rocanrolero. Hago lo que Jess Arrond demande to you, en mi corazón rocanrolero. Fuego doble, me estás armando Fuego doble, estás jugando Fuego doble, debe ser así Simplemente puedo expresarme solo Con mis ojos y dejar de ser Dando tiempo, siento que este sentimiento En tu corazón te aleja de mí Voy a entender que al fin de cuentas Sos así Fuego doble, me estás armando Fuego doble, estás jugando Fuego doble, debe ser así Yeah Fuego doble, me estás armando Fuego doble, estás jugando Fuego doble, debe ser así Fuego doble, soy un arma envuelta en fuego Fuego doble, es la espada que gana el juego Fuego doble, soy de los pobres que pudieron llegar hasta aquí Fuego doble, soy de los pobres que pudieron llegar hasta aquí Fuego doble, fuego doble, fuego doble Fuego doble, fuego doble Fuego doble, soy de los pobres que pudieron llegar hasta aquí Fuego doble, soy de los pobres que pudieron llegar hasta aquí Me queda poco tiempo para arrancar el motor Acabo de montar de vertical el carburador Ya tiene combustible, todo lo que pude cargar Ya miré los frenos delanteros y los de atrás La pista me promete eterna libertad Solo tengo que pisar mi acelerador de metal Acererador de metal Acererador de metal Acererador de metal Acererador de metal Los árboles y pájaros me miran como un rayo pasar Tan rápido voy que ni me anotan en el radar Voy en camino hacia la eternidad Y en la próxima curva tal vez La pista me promete eterna libertad Solo tengo que pisar mi acelerador de metal Acererador 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 de metal Gracias por ver el video Camino a la vieja estación, nada es casual Veo como el tren ya partió, es muy normal Tengo que ajustar mi reloj para llegar Todo lo que tengo que hacer puede esperar Voy buscando un poco de rock Siento que el tiempo no pasó Voy rodando bajo el sol como un estombo Saco mi guitarra del bar, voy a tocar Siempre el escenario será mi mejor lugar Creo que no voy a parar nunca jamás Sé que mi destino es girar hasta el final Voy buscando un poco de rock Siento que el tiempo no pasó Voy rodando bajo el sol como un estombo Oh, 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 oh Voy buscando un poco de rock Siento que el tiempo no pasó Voy rodando bajo el sol como un estombo Comunestorm 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 Como en esto yo voy Como en esto Como en esto yo voy En la triste y larga agonía Vive el velo y falta de verdad En las olas demencias te impusieron Que la vida tiene que gustar El sistema encandila con placer Sedados en el averno a desaparecer Peoradores venerados por mediocridad El oro es la bandera, nos hacen adorar Venden una idea, venden un producto Compramos, pagamos sus guerras y deseos Duda, mata, culpa, gana, toma, pata, gasta, compra Verde es el placer, verde es la verdad Verde es el futuro, también la enfermedad Verde es el placer, verde es vanidad Verde son los dioses de esta sociedad Mueven hilos, manejan la agonía Siembran el odio Que tapan las noticias Drogan y te educan Dicen sos libre Vivís en la miseria No haces lo que vos quieres Duda, mata, culpa, gana, toma, pata, gasta, compra Verde es el placer, verde es la verdad Verde es el futuro, también la enfermedad Verde es el placer, verde es vanidad Verde son los dioses de esta sociedad En tu dolor Sienten el placer Sobre tus espaldas Descansa tu poder Verde es el placer, verde es la verdad Verde es el futuro, también la enfermedad Verde es el placer, verde es vanidad Verde son los dioses de esta sociedad Verde es el placer, verde es la verdad Verde es el placer, el placer, el placer Compramos, gastamos, mediocres desclavos los doce Vos no existís, sos un concepto que consumís Vos no sos, no existís, sos un concepto que consumís Te recuerdo locuritas que se pueden comunicar conmigo Vía whatsapp al 15 54761602 Para cualquier duda, para formar parte de las bandas que están en el programa Me envían el material vía whatsapp Y al toque, así rapidísimo, sin más, sin pasar por ningún filtro Ni nada, están participando del programa Lucía, ¿de todas sos la mejor? Lucía, estás en mi corazón Cuando llegue este verano, nada puede ser mejor Lucía, sentí la vida en tu sol Lucía, en esas noches los dos A la orilla de mi alma, el cielo se funde en vos Lucía, sentí la vida en tu sol Lucía, de todas sos la mejor En las olas es el cuerpo de agua que creó algún día Lucía, de todas cosas No Markus, elập de la semana No a lo que nos encontramos Lucía, de todas cosas Lucía, de todas cosas Lucía, de todas cosas Lucía, de todas cosas Lucila, sentí la vida en tus ojos Lucila, en estas noches no son Cuando llegue este verano nada puede ser mejor Cuando llegue este verano nada puede ser mejor Cuando llegue este verano nada puede ser mejor Estaba deprimido, estaba distraído, es hora de despertar Cuando llegue este verano nada puede ser mejor Cuando llegue este verano nada puede ser mejor Jamás, jamás Yeah, 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 yeah Estabas deprimido, estabas distraído, es hora de despertar Estabas deprimido, estabas distraído, es hora que despierdes ya El tiempo de rendirse, aunque rodemos será mismo Solo vuelvo a gritar, el tiempo es ahora mismo Retroceder, nunca rendirse jamás Retroceder, nunca rendirse jamás Retroceder, nunca rendirse jamás Jamás, jamás, jamás Solo aquí, en Honestidad Brutal, Radio Ander Solo aquí, en Honestidad Brutal, Radio Ander Gracias por ver el video Dibuja sueños al azar Regala sonrisas que se van Ahora sé que si vuelves a caer Entre laberintos estaré Para ver que ya no podrás escapar Que cada afán sin tuyo cobra vida y despertar Cada detalle que te inspira Es un camino a mi medida Para hacerte saber que estaré allí Envuelves historias que quieres olvidar Extiendes tu fragilidad Ya verás que el sol te alcanzará Brillarás Brillarás hasta la oscuridad Sabrás que ya no podrás escapar Que cada afán sin tuyo cobra vida y despertar Cada detalle que te inspira Es un camino a mi medida Para hacerte saber que estaré allí No sabes qué camino elegirás Pero siempre al final Me encontrarás No sabes qué camino elegirás No sabes qué camino elegirás Que estaré allí Que estaré allí Que estaré allí Esto fue Honestía Bruta en Radio Ander Gracias de verdad a todos por estar del otro lado Besi